Esta caña de pescar pesa menos de 100 gramos, pero aún así es resistente para flexionarse sin partirse al recoger un pez de más de 5 kilos. ¿Cómo fabrican cañas de pesca que pesan lo mismo que un mazo de cartas y son capaces de sostener a un pez que tiene 55 veces su peso? La resistencia con peso liviano de estas cañas proviene de un material como tela llamado fibra de carbono, que se desenrolla sobre una cortadora por computadora. Que lo corta en tiras, una para cada caña, utilizando una rueda cortante. La fibra de carbono es una tela tejida con hilos individuales de carbono y reforzada con una resina activada por calor que luego se utiliza para moldear las tiras en forma de caña. El carbono es uno de los materiales más resistentes de la tierra. Es más resistente que el acero, pero pesa una quinta parte. Por eso la fibra de carbono es uno de los materiales más resistentes y livianos del mundo. Una vez que cortan las tiras, un obrero quita la cubierta blanca protectora de la parte trasera de la fibra de carbono para dejar al descubierto la parte pegajosa. Luego, una pieza redonda y caliente de acero se utiliza para activar la resina de la fibra de carbono para que se adhiera a una larga vara de acero con forma de caña de pescar. Una vez que planchan la tira de fibra de carbono, utilizan una mesa mecánica rodante para envolver y presionar la tira en la caña. El cojinete superior de la mesa se calienta a 34 grados para derretir la resina de la fibra y que todo se fusione. Una vez que el carbono se adhirió a la varilla, lo cubren temporalmente con una capa de plástico transparente, que comprime la fibra de carbono contra la varilla aún más. Y para evitar que la resina se escape cuando calientan todo para fusionar la fibra de carbono enrollada en forma de tubo. Calientan las varillas en un horno a 125 grados. El calor transforma la fibra de carbono y deja de ser una tela flexible para transformarse en una caña de pescar firme pero flexible. Cuando las cañas salen del horno, un obrero les quita las barras de acero. Y solo queda un tubo hueco de fibra de carbono. Deben quitar el acero cuando la caña aún está caliente. Porque si no los tubos podrían partirse. Para darle brillo a la caña, las pintan en una sola capa. La pintura se vierte en dos rodillos. Y luego la caña pasa por entremedio de los mismos para recibir una capa uniforme de pintura. Utilizan pintura para vehículos. Es costosa, unos 40 dólares el litro. Pero le da a la caña un acabado brillante que se doblará sin resquebrajarse. Luego de 25 minutos en un segundo horno, se reduce el tiempo de secado para la pintura de dos o tres días a solo 25 minutos. Una vez que la pintura está seca, cubren las cañas de pegamento. Para poder colocarles el mango. El mango está hecho de corcho. Porque es suave y cómodo. Y flota. De modo que ayudará a la caña a flotar si cae al agua por accidente. Una vez que colocan el mango, utilizan un láser para alinear las cañas. Un haz de luz rojo proporciona un punto de referencia para alinear el mango con una guía metálica que se coloca en un extremo de la caña. Colocan ocho guías más, alineadas con la caña, y las unen con un hilo de nylon. Luego, cuando el pescador coloque el mecanismo para recoger el sedal, pasa el sedal por las guías para mantenerla derecha a lo largo de la caña. Para asegurar las guías, se utiliza hilo de nylon, porque es más resistente que el pegamento. Una vez que atan el nylon, lo cubren con dos capas de epoxi transparente. Para protegerlo del agua y la intemperie. Cuando aseguraron todas las guías, sujetan las cañas a un tambor giratorio para evitar que el epoxi manche las cañas mientras se seca. Luego de girar seis horas, las cañas están terminadas. Y listas para atrapar al gran pez que de otro modo escaparía. ¡Gracias! ¡Gracias!